Vamos a aventarnos una apuesta máxima con estos 1800 pesos amigos Comenzamos, le echamos bastante pero tenemos que ganarle bastante Esos 1800 nos los acabamos de ganar en un reto bastante bueno que hicimos Pero el reto de este video es apuesta máxima Deseenme suerte amigos, crucen los dedos y ojalá que nos vaya bien con esta apuesta Porque no quiero perder el premio que ya conseguimos Y tanto trabajo que nos ha costado ganarle últimamente Como para venir a hacer apuesta máxima y perderlo No, vamos a jugar inteligentes y en el primer buen premio Porque nos tiene que dar un buen premio Pero la mayoría de veces cuando nos da ese buen premio Seguimos y seguimos y terminamos perdiendo Pero hoy no amigos, en el primer buen premio que nos suelte Si es que nos suelta, nos vamos a retirar Nos vamos a retirar con tiempo, con buen premio Y me estoy asustando Tengo miedo amigos, tengo mucho miedo Porque a lo que estoy viendo A lo que estoy viendo me quiero ir ahora mismo Me quiero cortar la cabeza Ay por fin un premio grande Por fin un premio grande, lo necesitábamos Recuperamos un poco, estamos justo a la mitad Mira, tenemos 900 pesos Pero ahorita la salvamos amigos Vamos a ver si podemos doblar este premio Porque si me lo gano me voy a ganar un premio A Saso No, se juraba, juraba amigos Juraba que era mío Juraba que ese premio era para mí Méndiga manzana ¿Por qué me tuviste que robar esos premios? Tenemos 720 todavía No me voy a poner triste No me voy a poner nada así Porque yo sé Yo sé lo que es esto Y yo sé que vas a bajar Y vas a bajar Y vas a bajar Y en el momento menos esperado Subes con una fresita Casi eh Tenemos 600 pesos todavía Y me preocupa pero Tengo la esperanza bien grande 420 Imagínate le echamos 1800 Fresita, frui, coctel Mira tengo 240 Justamente lo de un tiro Y es una señal amigos Es una señal A ver si podemos doblar este Porque nos lo dobló Así tendríamos dos tiros Venga, venga Se puede, se puede, se puede, se puede Vamos amigos Tenemos doble tiro 240 y 240 De ser mi suerte amigos Para que en estos últimos dos tiros Sea algo bien Que me salga un bar de 100 Para llevarnos los 3000 De una vez Mira y se va a ir para allá Vamos, vamos, vamos amigos Ay, 600 Venga No más amigos Yo pensaba que este No iba a ser un día tan trágico Pero Ay, mendiga, frui, coctel Cómo me haces A veces tan feliz Y a veces me das Pasar unos corajes Que no puede ser Unos 300 Hay que si doblara Me ganaría buen premio Pero le tengo miedo Le tengo miedo Y respeto a esta máquina Doblamos No, no doblamos Vamos a seguir amigos Que todavía tenemos la oportunidad Otros 300 Bien Nos está alcanzando Para un tirito más Para un tirito más Pero entre esos tiros Tiene que salir el tiro Bueno, van a ver Otros 150 Me sirven Prefiero los de 150 Que los de 60 Pero a veces la manzana No me encanta Lo vamos a doblar Lo vamos a ganar Y vamos a seguir adelante Sí, ¿verdad? 90 120 No me alcanza amigos Pero vamos a hacerlo otra vez Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No No te lo creo No te lo creo Imagínate que le pongo 90 pesos Le pico Me sale una fresita Y me da los premios grandes No, pero sí me soltó estos Amigos Venimos a hacer apuesta máxima Así que no me voy a rendir Y les juro y les prometo Que si el día de hoy No le gano Porque le invertimos bastante Le invertimos 1800 pesos Si no le gano Me retiro de la apuesta máxima Y no vuelven a ver un video De apuesta máxima Jamás 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 Tengo que doblar Es que si no lo doblo No voy a poder ganarle A los dos A ver cuál sale Sin palabras Amigos 20 por acá Vamos dándole 10 a estos Estoy sin palabras No tengo palabras Para agradecer Todo lo que hemos perdido Hoy Muchísimas gracias A todos Vamos a hacer La de los 100 pesos Amigos De alguna manera Tenemos que recuperar eso Se los juro Que lo voy a intentar Hasta más No poder Ya se me fue Un pesito de más Ahí Qué coraje Amigos Qué coraje Vamos a darle 10 pesos más No me gusta Apostarle un pesito De extra Si le apuesto Le apuesto 10 Otra vez Otra vez amigos Vamos a salvarla Es que la apuesta Que funciona aquí Es la de los 100 No la de los 110 56 Doblamos a la derecha Otra oportunidad Otra oportunidad Izquierda 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 Ahora sí amigos Ya no los voy a fallar 100 pesos amigos La apuesta mágica Que nos viene a salvar El día de hoy No 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 Lo Lo dejo todo ahí Lo dejo todo ahí No amigos No puede ser De verdad Me rindo Con la apuesta máxima Es lo peor que existe Es la peor tragedia Que he visto en mi vida Así que el día de hoy Nos retiramos tristes Nos retiramos Sin dinero Era un premio Que teníamos Y que dije A ver si ahorita Lo multiplicamos Y mira lo que nos pasó Pero bueno Ya nos recuperaremos El día de mañana O con este video Con lo que amigos Comenten Like Compartan Hagan algo Para que se comparta Mucho este video Y poder recuperar Lo que perdimos Dejen su like Dejen sus comentarios Comenten su canal De la página Nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye